Ya me vi con Valverde, alaba, austriaco, chinga tu madre, wey, Cielinski, no mames. ¿Y dónde está? ¿Cómo estamos? Bueno, este es otro tier list más, es obvio de que se ve que agregamos una nueva sección, que es carísimos, ¿Por qué? Porque quiere decir que la carta obviamente no hay una top que digas, ay, súper mala, obviamente, ¿no? Pero, o sea, cuesta más de lo que es, o sea, no lo vale, no vale la pena gastar lo que vale la carta, ¿no? Eso es lo que quiero que sepan. Igual lo mismo voy a tratar de meterlos de manera equitativa, que no haya una que se súper sobresalga de las demás, porque puedo poner como 15 utilizables, 2, 2, 2, lo que sea, no, no, trataremos de hacerlo en base a lo que tenemos aquí, y que son los, bueno, los estos 19, entonces, de la comunidad que han salido pues hasta ahora, y creo que van a salir hasta, ya no creo que salga otro mañana, que bueno, esto que estoy grabando en miércoles, y vamos a comenzar entonces con David Alaba, que David Alaba es top, sí, la verdad es top, es un defensa central tremendo, muy rápido, muy fuerte, muy ágil, tiene buen pase, tiene tío, o sea, tiene, tiene todo, Alaba, tiene 4 de skills, me parece, no, 4 de pierna mala, entonces, bueno, Alaba, la verdad, ese tiene, tiene que estar aquí, y el siguiente es Ariola, casi todos los porteros los pongo en los sables, pero Ariola va a salir, es muy bueno, porque la verdad, te lo enfrentas y es bien castrador de huevos, si tú lo tienes, vas a darte cuenta de lo mismo, que es bien cabrón el wey, y la verdad, aquí tiene que estar, el siguiente es Bailey, Bailey lo mismo, no llega a estar aquí porque, porque no va a estar al nivel de los 3, que voy a poner allá arriba, tiene 4 y 4 Bailey, es de Jamaica para el mundo, bien dice el In, corre 99, 93 de ritmo, tiene buen tiro, o sea, Jamaica para el mundo, estaría aquí rozando lo top, pero no va a llegar a este nivel, empezamos con los carísimos, Barnes, la verdad, no, no, no lo vale, o sea, tiene buenas estadísticas, pero no vale medio millón, sinceramente no vale medio millón, su carta, la fruta de Star, me parece, es malísima, nada más por ser inglés, pero no, 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 o sea, les digo, no vale la pena, tiene 3 de pierna mala, y 4 de skills, ya, fue todo lo que se tenía que hablar, Chiesa es utilizable, si es SBC, si vale 180 mil monedas, pero no es mucho, aparte es link, es link verde con el bicho, link verde con otros más, lo puedes poner por izquierdo o por derecha, y la verdad, corre muy bien, regatea muy bien, es hasta mejor que Barnes, y aparte tiene 4 y 4, o sea, y por menos valor, ¿no?, por mucho menos de la mitad, correa, este es usable, porque, o sea, no va a llegar a muy bueno, pero tampoco puede ser malo, o sea, la verdad, es usable, y aparte es gratis, ¿no?, no se tiene que hablar nada más, Digny, Digny es carísimo, porque la verdad, este jugador no vale lo que te piden, no sé cuánto vale, creo que vale más de 200 mil monedas, 3 de skills, y 2 de pierna mala, entonces, ustedes díganme, ¿eh?, yo ahí lo dejo, la verdad, Dubán, Dubán Zapata es usable, es como un drogba, un pequeño drogba, porque corre y mete goles, y la verdad es fuerte, pero yo creo que está ahí, ¿no?, o sea, está bien tronquete el Zapata, pero si quieren gastarte los 120, más o menos que vale Dubán, háganlo, la verdad, yo no estaría nada en contra, el siguiente es Eduard, no sé por qué sale brasileño, pero bueno, es Eduard, la verdad, también es una carta muy buena, tiene buen ritmo, buen tiro, buen regate, tiene 4 y 4, y es francés, ¿no?, o sea, es fácil de linkear, entonces, no lo pongo más arriba, porque pues le digo, no, o sea, no es mejor que ni de estos, pero, pero sí es mejor que los usables que voy a agregar aquí, el siguiente es Golson, Golson de usable no va a pasar, tiene 2 y 2, no es como que vaya a salir mucho con regates, pero tienes que entender que, que 2 y 2 es muy, 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 muy complicado ser muy bueno a top, tiene buen ritmo, y lo que pasa es que está un poquito elevado el precio, porque le da linke verde perfecto a Tabernier, ¿no?, entonces, mira, salió italiano también esta madre, qué raro, pero bueno, este Golson aquí se queda, y el siguiente es Illichis, empezamos con los SBC, ojo a Illichis, es una carta mala, muy mala en comparación de los que están aquí, pero si lo quieres usar, pues cálenlo, cuesta solo 60 mil monedas, o sea, un mea 91 en 60 mil monedas, la verdad es que aprovecharía esta ganga para, para meterlo en un SBC, y bueno, aquí también se va a ir Moiskin, Moiskin es malísimo, la verdad es una carta muy mala, la cuesta como 37 mil monedas, me enfrenté a él y nada que hacer, la verdad, la verdad, pues me es muy malo, el siguiente es Mukiele, Mukiele es el que más cerca se encuentra de los top, porque es rápido, es fuerte, tiene buena defensa, tiene buen drible, un pase decente, muchos usan hasta de central, que yo les digo, yo no uso cartas de centrales, más que, bueno, al menos que tengan necesidad como ahorita, que por no gastar, pero sinceramente, si tú lo quieres usar o que usas centrales, no me da lo mismo, pero bueno, aquí está Mukiele, no lo pongo, le repito, no lo pongo en top, porque hay otros que, que yo creo que ustedes ya saben cuáles van a ir arriba, y bueno, el siguiente es en Dombele, en Dombele es, es usable, hasta ahí, si tiene cosas que destacan, como por ejemplo, el drible y el pase, pero no sé, en Dombele no mando, no me sorprende, tiene 3 de pierna mala, y 4 de skills, yo creo que ahí se queda, y en Kunku lo acompaña, es un mini en Kunku, tiene estadísticas muy similares, y pues no voy a hablar más, porque pues es tener la misma chingadera, después sigue Tagliafico, este también es muy bueno, lo pondría aquí, la verdad, Tagliafico le pones un ancla, y queda bien cabrón, o sea, Tagliafico es muy bueno defendiendo, y tiene alto en defensa, que es lo que más me interesa, también en los laterales, que bajen, si tiene en medio, pues no es tan malo, pero tiene alto en defensa, la verdad, Tagliafico no es top, no es top, ni cerca de serlo, pero también si es muy bueno de usarlo, el siguiente Valverde es top, Wambisaka es top, y este es SBC, ok, este es el mejor jugador, de estos tops, el Valverde, la verdad, tiene ritmo, tiene 4 de skills, 3 de pierna mala, si te la piensas, te lo tiene de regat, tiene pase, Valverde, el wey, cuando te lo encuentres, te va a hacer un infierno el cabrón, o sea, es muy 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 bueno, y Wambisaka, este cabrón es impasable, los usos de la traduce, de central es impasable, el wey, hasta que no te salga un top, para poderlo pasar, la verdad, es que te va a costar mucho, mucho trabajo, y bueno, si el INSK, si el INSK otra vez SBC, cuesta como 40 y tantas mil monedas, 1.89, da LINK con IRISY justamente, y bueno, estos dos son listos para SBC, junto con my skin, y así quedaría la tier list, como les digo, que quede más o menos equilibrada, en Kunku y en Dombelé, les digo, en Dombelé, los puede estar carísimo, pero no, la verdad, cuesta 250 mil, tampoco es tan caro, y puede servirte de MC, y pues nada cracks, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden darle like, compartirlo, y comentar ustedes, que pondrían arriba, que pondrían en top, para ustedes, que es muy bueno, que es usable, que es lo que ustedes meterían en SBC, el Digny y el Barnes, les parecen caros, todo lo sé, ustedes comenten lo que ustedes quieran, y nos vemos en la que sigue, chao banda.